Zona el cariño de una faja. ¿Qué sientes al ver a una chica que está llorando por ti, que derrama lágrimas y se siente desesperada así por ti? A mí me da bastante nostalgia, pero me siento bastante alegre porque yo también te quiero mucho. Lo que pasa es que yo a la vez me siento bastante alegre porque me siento como querido, apoyado, ¿entiendes? Y esas lágrimas que matan en ella es para uno lo máximo. Juliana, ya te veniste nerviosa, este es su sueño. Juliana, Juliana, ¿qué les? Un abrazo para él.